Hola amigos, feliz día del niño. En este video les voy a mostrar un unboxing de un juguete, uno más de la serie Copelazo Cuello. Hola amiguitos, y este juguete también puede entrar en la Fiaters. Como verás, es un carrito de control remoto, cuyo costo es de unos 329 pesos, y es un regalo para el más pequeño de la casa. Ya tengo aquí el cúter con el que vamos a abrir este juguete, el cual va a dar felicidad a un niño. Y vamos a ver el contenido, que voy a romper un poco de cartón, y no importa, lo importante es que vaya saliendo de aquí. Aquí lo tenemos, es un radiocontrol, las llantas son de goma, esto es plástico, pero lo que me gusta es que tiene suspensión delantera y suspensión trasera. Me gustó su diseño porque sobre todo es todoterreno, es decir, que va a poder estar en la arena, en la calle, en la tierra, y en las rocas, el juguete. ¡Tarán! Bueno, vamos a liberar. ¡Sí! Ya lo está tocando el niño. Muy bien, ¿qué te parece el juguete? Bien. Bien, a ver, muévelo, a ver. ¿Sí tiene amortiguación? Sí. A ver, agáchelo con la amortiguación. Es para que aguante todos los golpes en la piedra, ¿verdad hijo? Todos los golpes en la piedra. Muy bien. El diseño que trae es este. Te dejo unas tomas para apreciarlo mejor. Bueno, aquí podemos observar su interruptor de encendido y apagado. Aquí tiene una tapa donde tiene un tornillo y en este tornillo está un clip donde se hace metiendo a presión para asegurarlo. Todavía no lo vamos a ver. Si se dan cuenta, aquí se puede observar parte del motor que está conectado a este eje, el cual le da ahora sí que la tracción de este lado, aquí o acá. Y aquí está el movimiento de las llantas que va a hacer. En esta parte tiene, me imagino que es para alinear las llantas en caso de que se vaya desviando. Este control es muy sencillo, se siente plástico también sencillo, pero no importa mientras funcione. Aquí está su tapa de las baterías que también tiene un tornillo para asegurarla y también esta con pestaña para que se asegure la tapa. Y aquí tiene estos botones. Es un pad de adelante, atrás, derecha e izquierda. En definitiva, es un buen regalo y a un precio justo. Así que felicidades a todos los niños que tienen en casa. ¡Mantenlo presionado! Pues bueno, si te gustó este video, dale like, comenta, no olvides suscribirte, dale click a la manita arriba y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!